La escuela, lugar donde conoces a muchas personas, donde pasas la mayoría de tu vida y de tu tiempo También donde esperas que llegue el viernes para poder descansar y para poder olvidarte de esas tareas Y de esos maestros que te estresan demasiado Pero es un lugar donde conoces a mucha gente, donde pues conoces a la mayoría de tus amigos Así que vamos a hablar de los diferentes tipos de alumnos o diferentes tipos de compañeros que tenemos en la escuela Así que comenzamos El que siempre llega tarde y eso que vive a la vuelta de la escuela Siempre llega tarde, siempre pone pretextos porque que atropellaron a mi gato, que mi perro se murió Pero bueno, siempre tendremos ese amigo que siempre llega, llega tarde El que nunca va a la escuela Todos tenemos ese compañero que se sienta en la parte de hacia atrás con su bolita de amigos El clásico desmadroso El que siempre está riéndose, jugando, distrayéndose Y siempre no hace, no hace nada Pero en el desmadre siempre está ahí presente, ¿no creen? El que no sabe nada y se la pasa copiando a los demás Es aquel compañerito que siempre tenemos, que no sabe nada Pero siempre termina pasando de año y de semestre ¿Y cómo lo hace? Pues quién sabe, pero pasa Nunca falta el típico que siempre anda vendido dulces en todos los salones ¿Y si dejo a la escuela le pongo a vender dulces? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a vender dulces Y no puede faltar el clásico todas mías Ah, aparte chacalón, ¿eh? Uy, mamita chula, ¿eh, carajo? ¿Eh? Si no tienes asiento, siéntate en mi cara, chiquita Y no puede faltar el que siempre lleva su mochila El que siempre carga todo Y aunque no toquen esas materias ¿Qué tanto traes ahí? A ver, enségueme Oh, pues, traigo un tripié por si... No sé ni para qué lo traigo Traigo mis lentes también por si me agarra el sol Por si se descarga mi celular Aquí está también Obviamente mi celular El control de mi tele También traigo un parabas por si llueve ¡Chinga! ¡Ay, caray! También traigo un calendario ¡Ay, carajo! Con razón no encontraba este muñeco ¡A ver, con razón no lo encontraba! ¡Ah, Charles! ¡Ay, caray! Pues creo que es todo También nunca falta la compañita más... ¡Pum! Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video Si es así, dale un like Compártelo Y etiqueta a la persona que hayas identificado en este video Y si me faltó algo más por mencionar Escríbelos en la cajita de comentarios Y próximamente estaremos haciendo un video más chido, más chévere Con todos los que falten, ¿vale? Así que, sin más que decir Sigue en mis redes sociales Que estarán apareciendo aquí en la pantallita También te los dejaré en la cajita de descripción Así que, nos vemos Cuídate mucho por estar bien ¡Bye! ¡Ah! También suscríbete ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.